Blandi Derecho después de un largo centro De Fernando Berucci Nadie fue con Nicolás Que les ganó a todos Arriba Primero con velocidad Después en altura Nicolás Blandi En absoluta soledad Cabeció Para poner arriba San Lorenzo A los 17 La desgracia Para Olimpo Apareció Blandi San Lorenzo Le gana 1 a 0 en Bahía Va por esa pelota Ceruti Buena maniobra personal Le va a pegar La vuelca sobre el área El rebote que le queda Para el remate Tiró pegó en el travesario El cabezazo viene Gol Blandi Gol De San Lorenzo De Almagro De vuelta Nicolás Blandi Para capturar Ese rebote Después de que el remate Pegó en el travesario Picó en el área chica Y con un nareo Champan ya vencido De frente Apareció Para decirle que sí Con un cabezazo A la pelota Para decirle que sí Al segundo gol De San Lorenzo Después de una enorme maniobra De Ezequiel Ceruti El hombre de Jurín Que tocó en la puerta De la puerta del área Fue a la pared De volvió Le pegó a esa pelota Que se estrelló en el travesario Y que le dejó En su regreso Servido el gol A San Lorenzo Servido el gol A Nicolás Blandi Para que San Lorenzo A los tres Del segundo tiempo Lo gane En Bahía Dos a cero Dos a cero CC por Antarctica Films Argentina